¿Cómo les va? ¿Cómo andan chicos? ¿Bien? ¿Cómo estás querido? ¿Bien? Bien, todo bien, todo bien. ¿Te cuento algo de tu amigo Jaldo? Tengo algo para vos hoy. Jaldo. Uno por uno, dale. Dame de Jaldo que te voy a dar algo que te va a gustar. Tu amigo Jaldo, el Cobos de Mansur, que es el vice actual 2, el vice gobernador de la provincia de Tucumán. El hombre que guarda el secreto mejor guardado de la política tucumana, que es cuánta cantidad de asesores tiene cada diputado de la provincia. Sí, exactamente. Nadie sabe cuánto tiene. Ahora, es muy impresionante. El de la máscara. El de la máscara, el hombre de la máscara. No, no, se afanó todos los insumos, digo, para presentarse, una cosa de locos. Pero digo, Jaldo era primero nestorista, después cristinista, era hombre de Alperovich, traicionó a los tres, se fue con Mansur y ahora traiciona a Mansur. Una cosa, tiene una carrera... Pero eso es evolucionar, Eduardo. No, no, el tipo, el tipo, el tipo tiene una gran convicción, la traición, la lealtad y la atracción. O sea, fue, estuvo con el kirchnerismo, traicionó al kirchnerismo. Estuvo con todo, estuvo con todo. Y ahora termina traicionando a Mansur. A Mansur. Pero, lo más impresionante, que uno de los temas aprobados en la honorable legislatura de Tucumán, por ejemplo, es suspender por ley el descuento de créditos personales. Fue un escándalo, ¿no? Sí, fue un escándalo, Tucumán. ¿Cómo suspender por ley? Suspendió por ley el descuento que tienen los empleados, cobra a través del Banco Macro. ¡No es locura! Tienen préstamos personales del Banco Macro, suspendió los descuentos por planilla. Y ordenó que el Ministerio Público Fiscal de Tucumán investigue la conducta del Banco Macro. No, no, Tucumán está absolutamente... Yo digo que si de acá a fin de año, si de acá a fin de año, logramos que... Yaldo, ¿Jaldo? Jaldo. Jaldo. El vice de Mansur. Jaldo. Jaldo. Nos dé la lista de qué cantidad de asesores tiene, yo me doy por... Ganaste el año. Ya está. Ganaste el año. Tal cual. Porque es un secreto que guarda bajo siete llaves. Tremendo. Bueno, ¿querés una que te dé yo? Sí. Después te voy a mostrar estas fotos. No sé si puedo a esta cámara o a uno o a la uno. Son algunas de las fotos de los insumos que llegaron desde China. Había mucha expectativa con esta llegada de insumos de China. Voy a contar algunos detalles. Cuando los abrieron, pensaron que estaban los respiradores, pero no. Había barbijos, guantes, cosas que obviamente son donadas por... Todo, claro. Todo donado, pero no estaban los barbijos. Los respiradores. Los respiradores. Si te quiero mostrar, contártelo primero o mostrártelo. Lo que quieras. Mirá. Hay un intendente de una localidad entrerriana de Bobril, que es al noreste de la provincia de Entre Ríos, que vivió una situación tan insólita, generó obviamente una causa judicial. Es el propio intendente rompiendo la cuarentena con un show móvil. Que se llama El Chancho Móvil. No, me estás jodiendo. No. No. Y recorre el pueblo. Se subió a una camioneta, armó una parrilla en la parte de atrás de la camioneta. Dale, tenés el video. Ahora. Dale, dale, dale. No puedo cargar. Está el video. No. 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 Un chanchito. Mirá vos. Ahí está, el chancho móvil. Un chanchito. Mirá vos, Qínio. Qué rico de la riñonada para mí, eh. Sí. Esta es una camioneta, es un chancho móvil. El que toca al acordeón es el intendente. Ah, mirá. El otro. Un artista. Un artista. Un artista. Un artista. Un artista. Pusieron la parrilla arriba del... La parrilla arriba del chancho. Pero dámelo de vuelta, dámelo de vuelta. Se llama... yo no sé si reír o llorar ambas cosas reírmos un rato es Bobril es una localidad rural cerca de 9000 habitantes en el noreste de Entre Ríos obviamente se llama Fabián Valenzuela, el intendente de Cambiemos mucho gusto Valenzuela mucho gusto mucho gusto hablando de viste el video de Axel Silof con quien también medio violando la cuarentena no respetando la distancia y demás sacan una foto y dicen pongan cara de coronavirus no sé cómo es cara de coronavirus a mí me parece una falta de respeto ¿qué es cara de coronavirus? no sé, qué sé yo cara de preocupación, ponele de que estamos todos muy preocupados, estamos trabajando qué sé yo pero con una sonrisa eh che, saquemos la foto ¿se ve el video cuando dice pongan cara de coronavirus? sí querido ahí lo van a búscalo, búscalo porque es lo tenés digo una cosa, no lo mostró nadie pongan cara de coronavirus lo dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires ponelo así que el video ah, le vamos coronavirus cara de coronavirus cara de coronavirus pongamos cara de coronavirus rato, ¿dónde está el respeto a la distancia? el respeto a la cuarentena y no aclaró todavía, no pidió perdón o es un día donde un día de rectificaciones digámoslo así el día de las rectificaciones a mí parece una gravedad sí, ¿dónde está? es un acto público se bajó en un no sé dónde la verdad no tengo no tengo ni idea en una recorrida no sé no sé si no es José C. Paz mirá no sé eh ponelo de vuelta pero escuchá la voz del gobernador coronavirus cara de coronavirus riéndose ponga cara pongan cara de coronavirus dale ponelo cara de coronavirus rarísimo, ¿no? un tema antes que nos vayamos rarísimo, rarísimo 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 que sé, no se vaya que sé, que sé no, no, no te lo dejo a vos contate, disculpame Gaby, contaste algo recién de el penal de Devoto sí eh dos cosas quiero decir la primera, para no alarmar a nadie es rectifico lo que lo que decís no hay ningún interno infectado no ahora 15 profesionales de medicina en cuarentena el nivel a ver si le encuentro las palabras el nivel de lío para no decir otra cosa que hubo con este tema en el servicio penitenciario fue mayúsculo sí, claro primero porque tuvieron que desalojar prácticamente el HPC que es el HPC el hospital penitenciario central de ahí Devoto había presos internados pero tenían sí, pero es pequeño el HPC es el de 6 pero tuvieron que desarmarlo lo que pasa es que los presos vilarizaron este listado para buscar las salidas totalmente había un beneficio lógicamente ahí está el fondo del tema pero digo pasaron los 14 días no hay nadie infectado exacto pero se generó un lío con la información muy grande tremendo muy grande porque claro los presos los internos están aprovechando manotean de lo que hay para lograr salir para ver y Devoto es un penal con una complejidad muy particular el anticárceles de voto dicha por los mismos funcionarios de servicio te decía de último momento porque hoy estuvimos con el tema de la justicia y hablamos con Alberto Lugones el presidente del consejo acaba de sacar la corte suprema de justicia dos acordadas recién la acaba de publicar en el SIC la 11 y la 12 intentando de alguna manera alivianar y poder facilitar acordada 11 acordado recién acaba de publicarlas la 10 fue la de la próxima extraordinaria hasta el 26 sí pero da unas opciones no la tengo tiempo de analizar porque recién la publicaron distintas opciones de acceso a la justicia de mayor amplitud de la que había hasta la feria que terminó el viernes pasado vos sabés que me comentan claro el tema este del coronavirus da para todo da para todo para poner cara incluso no no para poner cara el coronavirus pero no pero vos fijate situación hoy me contaban porque me acabo de acordar hoy me contaban por ejemplo que en Nordelta le están pidiendo a los vecinos un aporte de 500 pesos no es mucha plata pero igualmente ¿quién le pide? una suerte de fundación asociación fundación Nordelta asociación vecinal Nordelta asociación carácter de 500 pesos el carácter de espera dice fundación Nordelta por ahí es la fundación felices los Nordelta no ¿cómo llama el dueño? el creador Constantino me dice lo Constantini por ahí que se yo pero porque dice queremos acercarnos a nuestros vecinos más vulnerables del municipio de Tigre entregando kit de artículos parece muy lindo parece muy lindo ahora le dicen a los vecinos si usted no quiere mande un mail diciendo yo no estoy te lo rebotan te lo rebotan te lo rebotan imaginate que se yo si por otro lado hay aprovechamiento me hago una pregunta eso te iba a decir ¿quién audita? ¿quién controla? y lo que hay y esto Gaby seguramente tiene tiene mucha información o no es un aumento encubierto algunos vecinos dicen esto es un aumento encubierto de las expensas no menciono el banco para no generar de todas maneras se comportaron muy bien pero en las últimas horas fui víctima de un phishing ¿en serio? ¿me pescaron la información? ¿me pescaron la plata? ¿la plata? bueno ¿los pasó? ¿me pescaron la plata? ¿qué vamos a hacer? no sos el único vamos a contar el caso mañana se me acordara Alejandro hagamos ese tema es un tema es una defraudación muy muy grande el ministerio público fiscal de la ciudad Juan Madí que se acaba de publicar un manual de procedimiento de lucha contra el cibercrimen detengamos nos sacó un minuto porque por ahí hay mucha gente de mi cuenta sueldo eso es lo que están haciendo mucha gente que nos puede estar viendo es ojo con los links que les mandan ojo con los whatsapp con los mensajes de texto con los mails no cometan el error que cometí yo que pensé que era un mail oficial porque estaba muy bien armado de mi banco toqué y cuando toqué me di cuenta que había cometido algún error y rápidamente me entró otra cosa que es lo que nos pasa permanentemente te pasa la vida por delante el mensaje me decía algo así como que mira lo tengo yo te voy a leer exactamente lo que me parecía ¿cuántas actas te afanaron de la cuenta? 5 mil pesos eso es lo que hacen así fue eso de 5 mil pesos de 5 mil pesos no lo voy a mostrar porque están todos mis datos mañana lo vamos a hacer el tema te genera te aparece a mi me apareció un asunto que decía orden de extracción como que había como que estaba pasando como que alguien estaba sacando plata de mi cajero digamos del cajero con mis datos seleccione opción inicio seleccione orden de extracción ingrese ponga su número yo toqué no ingrese nada porque le tengo desconfianza ahí le diste todos tus datos cuando toqué le di todo llamé al banco me trataron muy bien y me atendieron rápidamente y lo están solucionando el tema obviamente tengo la cuenta bloqueada si yo tuviese que en este momento hacer algún pago o alguna transferencia tengo 48, 72 horas la cuenta bloqueada porque lo están haciendo con las cuentas sueldo las cuentas sueldo ¿sabe cómo fue este caso de un abogado amigo mío de Eduardo? muy prestigioso no tenía saldo en la cuenta le generaron un crédito de 75 mil pesos y de ese mismo crédito que le autogeneraron le retiraron 5 mil ¿y cómo le generaron? o sea le pusieron plata para sacarle plata exactamente es una cuenta este abogado tiene una cuenta sueldo porque es profesor universitario donde la universidad le deposita a él su salario por las clases que da correcto y le afanaron primero le afanaron una parte de esos que tenía creo que tenía 10 mil pesos una cosa así le afanaron 5 mil y después le generaron el crédito es un crédito preacordado por cuenta sueldo crédito preacordado por cuenta sueldo claro exactamente pero los robos que se dan son hormigas de a 5 lucas 5 lucas 5 lucas pero son cientos ¿quién está detrás de esto? ¿quién puede dedicar tiempo tecnología infraestructura por eso acaban de publicar este manual ¿puedes decir que Maí que lo está investigando? acaban de publicar pero hay un gran tema en los delitos informáticos no sé si la acordada de la corte ahora lo solucionó estas dos últimas acordadas hasta la semana pasada hablé por teléfono con Horacio Asolín el fiscal de delitos informáticos de la nación no de la ciudad le planteé el tema del amigo en común del abogado amigo en común con Eduardo y dice mira Gabriel yo tengo cientos de casos iguales pero no tengo juez para sortear porque la oficina de sorteos de la justicia nacional criminal y correcional no está operando esa es una realidad que no sé si van a estas dos acordadas de la corte por lo menos permitir sortear una causa y que el juez se investigue y otra cosa que se está dando es que con la enorme cantidad de adjudicaciones que dieron de crédito del IFE y también está pasando que llaman a mucha gente y les hacen como una suerte de guía de cómo tienen que ir a cobrar y en el medio intentan quedarse el cuento del tío en el medio de del desastre es un tramo es un tramo es muchos casos que se han descubierto la justicia ahora con a tu lado con el agravante de hecho calamitoso por eso por aprovecharse el momento de este pandemia gracias gracias Gaby chau Claudio chau Eduardo muchísimas gracias a ver nos quedamos con algunos temas del día bienvenidos a cuatro días día número 25 de la cuarentena ya Eduardo les acaba de contar la cantidad de infectados durante el día pero hay una mirada que hay que poner que es en el conurbano una herencia donde están trabajando bajo una extrema confidencialidad yo les quiero contar algo lo iba a compartir con Eduardo en el pase lo cuento ahora hay muchos intendentes que están trabajando bajo extrema confidencialidad para resguardar la identidad de aquellos que se van contagiando con coronavirus de aquellos que van muriendo por casos justamente de coronavirus y ustedes me dirán pero confidencialidad si todo el tiempo estamos hay muchos barrios y muchos lugares y muchos municipios donde guardan la información algunas trascienden y cuando trascienden genera mucha incertidumbre entre los vecinos y lo que más se está cuidando es que no haya desbordes sociales en distintos lugares hoy vas a ver un mapa del conurbano bonaerense de todo el conurbano bonaerense hay 26 distritos que tienen efectivamente casos de coronavirus registran un 19% de los casos de todo el país 26 municipios del conurbano donde se concentra la mayor cantidad de población de la Argentina de Buenos Aires hay 422 casos confirmados de vecinos infectados con coronavirus en un ratito les vamos a contar ya se está preparando ese que les pilman con nosotros ya vamos a contarles más detalles hay mucho más de la mitad del total acumulado en la provincia y un 19% justamente del país que se registra del conurbano bonaerense dato por dato porque la mirada está puesta allí donde hay cierto nerviosismo de los intendentes este es el mapa por ahora de la información que hay del coronavirus en el conurbano bonaerense algunos datos por ejemplo van a ver ahí la matanza con 35 casos San Isidro con 33 casos Moreno con 32 San Miguel con 22 no llegó a ver Vicente López con 37 San Martín con 21 Lomas de Zamora con 19 Avellaneda con 18 pero el dato que más me llamó la atención el dato que más me llamó la atención y ahora van a ver ustedes una foto de los intendentes con Axel Kicillof es que la información se maneje con total confidencialidad uno lo puede entender desde el punto de vista de la reserva de la identidad por supuesto que la idea no es publicar los nombres de nadie porque nadie que se enferma lo quiere hacerse mucho menos aquel que pierde la vida pero tienen que manejar el tema con un nivel de confidencialidad porque empieza a haber preocupación en los barrios hay 20 fallecidos en todo el conurbano bonaerense 21% de los muertos en todo el territorio nacional vienen del conurbano vienen de la provincia por eso siempre decimos que tanto la ciudad de Buenos Aires como la provincia de Buenos Aires son los lugares se suma Córdoba y Santa Fe donde más problemas hay fíjense esta foto que les voy a mostrar por ahí dice que él me ayuda y me cuenta algunos datos intendentes junto a Axel Kicillof Ezequiel ¿cómo te va? buenas noches buenas noches Facundo esto ocurrió hoy que vemos a la izquierda es Julio Garro al lado de él Carlos Bianco el jefe de gabinete de Axel Kicillof hoy el gobernador recibió a tres intendentes uno del pro que es Julio Garro al Miguel Fernández de Trenquelauken que es radical y el presidente del foro de intendentes radicales y también a Pasaglia de San Nicolás Peronista él los tres pidieron una reunión con Kicillof para hablar de esto que estás planteando ahora vos sabías Ezequiel que se maneja la información con mucha confidencialidad ¿confidencialidad respecto a qué? dirán ustedes ¿por qué mantienen confidencialidad? más allá de la información reservada que hay que mantener porque no es cuestión de andar publicando listas con nombres porque hay algunos lugares del conurbano donde el barrio empieza a entrar en un clima de efervescencia cuando se entera que hay un vecino que tiene que está infectado con coronavirus ni que hablar cuando hay una víctima fatal por eso están manteniendo reservas sobre algunos casos sin dejar obviamente de publicar la cifra y la cantidad que manejamos y con total transparencia contamos cada día sobre todo porque en el conurbano esperan un pico fuerte de contagios para mayo sobre todo porque en el conurbano se espera un pico fuerte de contagios para mayo por eso cuando fuimos siguiendo el derrotero que lleva adelante el presidente Alberto Fernández cada vez que toma una decisión ¿cuál es el derrotero? primero consulta con los gobernadores después consulta con los intendentes después con las empresas o con el sector empresario sector privado con cierto sector del sindicalismo se sienta con la mesa de los especialistas se suerte de comité y después de ahí anuncia ¿qué fue lo que pasó en las últimas horas? para mayo esperan el peor momento en el conurbano bonaerense por eso los intendentes que mostrábamos recién y que sé que él contaba detalles le pidieron prácticamente a Kicillof este domingo hay que endurecer la cuarentena la pregunta que me hago es ¿se puede cumplir? ¿se cumple en algunos lugares la cuarentena? ¿se logra endurecer? miren yo y a la mañana temprano pusimos una cámara en el centro de la matanza la semana pasada habíamos puesto una cámara en el centro de Berazategui zona sur del conurbano bonaerense y recién hablábamos fuera del aire con alguno de los médicos ahora los voy a saludar la costumbre en el conurbano es que la gente va a la parte más céntrica de su distrito hoy la plaza de la matanza había fila para vacunarse al aire libre porque había un plan municipal para vacunar fila para los jubilados que van a los bancos que son los únicos que pueden ir por ventanilla fila para los que van a los cajeros automáticos que por más que le mantengan la distancia digo ¿se está cumpliendo la cuarentena en el conurbano bonaerense? ¿se puede cumplir? no focalizo en los barrios más postergados no focalizo en lugares incluso de la capital federal venimos marcando que hay en la capital federal 38 asentamientos 38 lugares entre villas y asentamientos de lugares donde es muy difícil cumplir la cuarentena no me refiero a eso y ya está Juanjo Méndez con nosotros el secretario de transporte de la ciudad Juanjo ¿cómo te va? buenas noches gracias por estar ya te voy a preguntar ¿cuánta gente entra del conurbano a la capital todos los días sacando lo que está pasando ahora? un día normal un millón 300 mil un millón perdón sí bueno casi 3 millones de personas duplicamos la cantidad de gente lo que está diciendo es cuántos vienen en auto y cuántos vienen en transporte público en auto son un millón 100 mil 3 millones entran del conurbano a la ciudad de Buenos Aires sí todos los días en un día hábil normal de la ciudad de Buenos Aires ahí voy ahí voy con Juanjo a charlar un poco también cómo se vivieron pero insisto los intendentes le piden por favor a Kicillof que se aplique la cuarentena ahora después cuando uno pone una cámara en algún municipio la cuarentena no se cumple y los intendentes se la piden porque creen que el frío la circulación comunitaria del virus va a llegar que es la situación obviamente más delicada por eso queríamos arrancar hablando del mapa del conurbano mostrándoles lo que está sucediendo en el conurbano vamos a ir con información a la ciudad de Buenos Aires después me quiero detener porque Luis Rosales tiene un tema hoy que es es impactante iba a decir apasionante porque lo es pero también es impactante está pasando un fenómeno que en el mundo bajan los aviones en China y prácticamente en las pistas de aterrizaje de los aeropuertos del gigante asiático se da una guerra de inteligencia una guerra sin cuartel para ver quién se queda con los insumos escucharon aeropuertos del mundo un aeropuerto como el de Beijing donde llega un avión de Francia intenta cargar cargamento que compró y de repente se mete a Estados Unidos y dice ese cargamento es mío ahí en el lugar cuento esto si me acercan me acerco un minutito acá porque en las últimas horas llegó a la Argentina este cargamento lo puedo mostrar acá la uno este cargamento que llegó de China donde había mucha expectativa son cajas y cajas de una donación si había mucha expectativa por saber si entre otras cosas podía llegar los famosos respiradores ahí lo estás teniendo ahí tenés las imágenes se está librando una guerra por los insumos en el mundo que es muy particular que es muy particular en minutitos Luis Rosales te la va a explicar este es el primer cargamento con insumos médicos que llega de China pero no tenía respiradores arriba en un avión que envió directamente Xi Jinping y el miércoles llega otro trajeron barbijos trajeron trajes termómetros digitales trajeron guantes y acá me quiero detener un minutito ¿por qué cuento esto? ¿cómo te va Luis? buenas noches ¿cómo andás? hola Facundo hay una guerra que se está dando una guerra impresionante te voy a contar varios casos es de ficción es de es de una serie es de espionaje es de espionaje es de espionaje vos sabés que Israel se aprovisionó de todo lo que necesitaba para la pandemia yendo a China en una operación en la que participó el Mossad una operación prácticamente de inteligencia de inteligencia cuento esto y me agarro del dato que trae Luis y después lo vamos a desarrollar Luis porque el miércoles sale un avión de aerolíneas argentinas con destino a Beijing en las últimas horas yo estuve hablando con Fuente de la compañía para ver cómo va a ser ese vuelo los detalles son insisto de una película el avión va acondicionado es casi carguero que es casi un avión carguero exactamente la tripulación de aerolíneas argentinas va a ser voluntaria ya está designada por supuesto que hace una escala en una ruta que a las líneas conoce que es Buenos Aires Oakland y de Oakland van a Beijing pero recién Luis acaba de nombrar a Israel al Mossad se da prácticamente una situación digamos de incertidumbre al más alto nivel político internacional porque el avión ya te doy Luis porque el avión llega pero no sabe bien qué va a poder traer exactamente respiradores chinos que hicieron escala camino a España en Ankara Turquía el gobierno turco dijo estos respiradores se los quedó son míos guerra de mascarillas de máscaras entre los Estados Unidos y Canadá 3M el principal productor mundial de máscaras de los barbijos de quirófano los profesionales tenía producido cerca de 500.000 para mandar a Canadá los interceptó Estados Unidos no dejó la exportación ahora se liberó ahora es impactante que en el medio de la pandemia de esta pandemia histórica suceda esto saludo al doctor Alejandro Videla neumonólogo doctor ¿cómo le va? muy bien lo veía sorprendido con los datos pero los había escuchado esos datos es una batalla piratería entre países piratería entre países sí porque es una situación en la cual todos los países están tratando de asegurar sus propios insumos y su abastecimiento sobre todo porque hay toda una mitología alrededor del respirador yo creo que una cosa importante que hay que recordar es que el respirador es importante pero más importante todavía es el personal entrenado que lo opera ¿cuántos respiradores hay en Argentina? en Argentina hay 6.800 camas de terapia intensiva con acceso a respiradores ¿se necesitan? ¿cuándo? para un pico estimado ¿cuántas se necesitan para un pico estimado? ¿8.000? 10.000? eso depende del pico estimado del que estemos hablando las primeras estimaciones que tenía el Ministerio de Salud llegaban a hablar incluso de 25.000 casos graves en el momento del pico que usted mencionó que fue el de mayo pero esa curva está claramente aplanada con lo cual uno no sabe como algunos infectólogos incluso están dudando en qué momento se va a producir ese pico pero es probable que con la velocidad con la que se viene desarrollando probablemente no lleguemos a un pico tan alto pero tenemos que prepararnos para 2.000 o 3.000 casos le pregunto al Secretario de Transporte de la Ciudad Juanjo ¿cuándo esperan el momento más crítico en la Ciudad de Buenos Aires? la verdad es que nosotros viendo los resultados que está dando la cuarentena el cumplimiento de los vecinos al aislamiento y demás por ahora venimos muy confiados en el proceso y como recién decían los especialistas una curva que parece aplanarse eso nos trae tranquilidad y nos va dando también tiempo para ir preparando el sistema de salud ajustándolo tener cada vez las camas disponibles los equipamientos los profesionales entrenados así que en ese proceso estamos me esperas Juanjo en minutos Ezequiel Esfilman les va a contar detalles del cumplimiento de la cuarentena en relación a lo que está pasando en el transporte público subte trenes y uno podría empezar a ensayar qué va a pasar en la Ciudad de Buenos Aires cuando finalmente se libere todo y la ciudad vuelva a recibir esa ¿qué cantidad de gente viene? 3 millones duplicamos todos los días la población cuando estamos en un día hábil normal del año duplicamos todos los días la ciudad vive en 3 millones de personas y vienen otras 3 y la mitad de esos 3 vienen en el transporte público aproximadamente son datos que cuando esto pase hay que ver qué comportamiento tiene la gente estamos en vivo recorriendo la ciudad de Buenos Aires en una noche lluviosa ha bajado la temperatura 13 grados 7 estamos en estos momentos recorriendo la ciudad de Buenos Aires ya me voy a ir a un control que se está dando en general Paz y Cabildo uno de los accesos norte pero se ve poca gente hoy en la ciudad de Buenos Aires por supuesto que el horario y la lluvia hace que colabore de alguna manera para que la gente se quede en casa y cumpla la cuarentena es importante cumplir la cuarentena y voy con Cristian Balbo a otro móvil en vivo de A24 Cristian ¿cómo te va? buenas noches llueve buenas noches Facundo por las condiciones climáticas te diría que es el día más complicado de la cuarentena desde que comenzó el pasado 20 de marzo llovió durante toda la tarde bajó notablemente la temperatura anticipándonos ya el frío que se avecina y el pico de esta pandemia para el mes de mayo un frío que realmente nos invita a reflexionar sobre lo que pueda llegar a venir sobre la República Argentina pero estamos en un control hay mucho bien yo también te cuento un control conjunto de la prefectura junto con la policía de la ciudad y vos sabés que nos decían que en este contexto de lluvia no detienen a tantos vehículos para pedirle los certificados porque la calzada está resbaladiza Facundo y se puede provocar un accidente por eso algunos vehículos lo dejan pasar y a otros como estamos observando los detienen pero no tienen que se formen filas largas como hemos visto en días anteriores de la cuarentena ahora Cristian esto es Puente Saavedra personal de prefectura en este caso personal de prefectura pero también está trabajando la policía de la ciudad vemos a tres efectivos de la policía de la ciudad que están acompañando también este control han colocado un cono te digo que hoy por la tarde estuvimos en Balvanera en San Cristóbal que son las dos zonas más infectadas de la ciudad de Buenos Aires según el último informe epidemiológico y lamentablemente tengo que decirte que vimos mucha gente bien vimos más gente que días anteriores sobre todo vimos más gente que días anteriores en distintos lugares del conurbano es llamativo que hay en algunos en algunos horarios si de todas maneras creo que hay que insistir y mirando estas imágenes viendo los efectivos de prefectura bajo la lluvia los de la policía de la ciudad los de la policía federal creo que hay que mirar eso para poder entender que es importante el mensaje de quedarse en casa salvo que no puedas evitar salir de casa pero ver ahí como se juegan la vida de alguna manera porque están permanentemente en contacto Juanjo me parece que también es para destacar bajo la lluvia una lluvia incesante protegido con barbijo con guantes apenas pueden controlar los certificados pero también hay que valorar lo que están haciendo a los que están haciendo la fuerza es impresionante el rol de las fuerzas de seguridad porque nos están cuidando a todos mientras le pedimos a la gente que se quede en su casa y también replique este cuidado es fundamental y es importante pensaba doctor remarcar una y otra vez la importancia de quedarse en casa de que por ahora la única vacuna que se ha encontrado es el aislamiento social es el antibiótico que le estamos dando esta infección el aislamiento social está disminuyendo la velocidad de gente que se contagia y disminuyendo la cantidad de gente que desarrolla cuadros graves dándole tiempo al sistema de salud para adaptarse como explicaba el secretario a poder recibir una gran carga de casos es muy importante en esto seguir manteniendo el uso de tapabocas que en muchas ciudades ya es obligatorio como que en Ciudad de Buenos Aires usted está de acuerdo doctor con el uso del tapabocas totalmente de acuerdo porque eso disminuye las posibilidades les quiero contar algo muy particular que nos pasa que Juanjo es funcionario de la ciudad hay un criterio en la ciudad que utilizan cuando no hay un distanciamiento adecuado que en este estudio lo hay una cámara de las de arriba puede mostrar que estamos todos separados Juanjo vino con el tapabocas y lo usas permanentemente lo tenés ahí todo el tiempo Spilman también vos también entro siempre al estudio con mi tapabocas siempre en el libro usted también doctor utiliza bueno en el estudio hay obviamente un distanciamiento lógico yo también lo estoy usando quiero confesar no lo puedo usar al aire porque quedaría ridículo conduciendo pero hay que usarlo porque de alguna manera usarlo doctor ayúdeme un poco con este mensaje dos cosas primero usarlo es importante y por otro lado que usarlo no haga que relajemos las otras recomendaciones lavarnos la mano el distanciamiento social remarquemos eso que es importante disminuir el contacto entre las personas mayores y con factores de riesgo y las otras personas las vacunaciones que es una cosa importante que salió hace un ratito recibir la vacunación antigripal y la vacunación contra el neumococo en los grupos de riesgo el mantener el uso de las medicaciones habituales que las personas no dejen de usarlas sobre todo los que tienen enfermedades respiratorias y los hipertensos porque digamos hubo información lo que llamamos fake news de que si el hipertenso se medicaba era propenso a contagiarse eso está mal se acaba de publicar un trabajo británico que mostró un 20% menos de riesgo de complicaciones de la infección por coronavirus en personas que siguen usando la medicación antihipertensiva o sea que no solo creció el informe contrario esto fue una hipótesis muy atractiva que si hay un minuto lo puedo explicar básicamente el virus entra a las células sanas a través de la puerta de entrada que es el sistema de regulación de la presión arterial y por eso es que se hipotetizó que las personas que estaban medicadas con medicamentos para controlar la presión arterial podrían tener mayor riesgo pero los datos reales empíricos es que disminuye el riesgo en quienes lo utilizan quiero saludar también al doctor Miguel Ángel Adit que es médico geriatra hablamos recién de las personas adultas ¿qué está pasando en el mundo de los geriátricos? quiero detenerme un minuto ahí porque primero por supuesto que está dentro de la población de riesgo y por otro lado hay una cuestión vincular social las visitas el estado de ánimo de la gente que está sin poder tomar contacto con sus familiares o haciéndolo de la manera que se pueda ¿cómo es la situación doctor ahí? ¿cómo le va? buenas noches hola buenas noches Facundo la situación yo diría podemos hablar de los geriátricos en particular pero recordemos que más o menos un 3% de los viejos están viviendo en geriátricos los demás viven en la comunidad entonces a veces caemos en una especie de prejuicio decir bueno los mayores y hablamos de que son dependientes hablamos de que se confunden hablamos de que viven solo en ese tipo de lugares no es así la mayoría vive en otros lugares son hábiles son capaces de dar no solamente conectados de nuestra ayuda trabajan 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 una cuestión clave que se plantea justo en la ciudad y lo tenemos al secretario de transporte es que la reta le planteó al presidente Alberto Fernández directamente que si hubiese alguna posibilidad de aislar solamente a los adultos mayores podría ser la flexibilización antes de que en algunos sectores etarios de la población ¿hay alguna manera realmente de hacerlo o justamente por lo que planteaba de que no son no es que se quedan solamente en un lugar es imposible de aislarlos de una manera más eficiente por llamarlo de alguna manera yo creo que hay que ver dos aspectos uno es los pro y los contra del aislamiento es decir aislar también puede significar generar nuevos riesgos en una persona mayor que queda encerrada que queda con menos recursos digamos por otro lado aislar implica que sus familiares u otro tipo de cuidadores o de ayuda que pueda haber no puedan acceder entonces el querer cuidar puede significar tal vez agredir cometer errores graves es importante es importante pararse ahí en ese punto hay que ver todo el contexto mucha gente que ayer habrá pasado Pascua sola también ¿no? periátricos o adentro de sus casas y no solamente los adultos mayores ahora vos sabés Facundo que analizando la prensa internacional lo que se está discutiendo en este momento incluso en los países que están viviendo un pico mucho más trágico que el argentino es la idea de que las cuarentenas no pueden ser eternas porque no hay economía que la sostenga ni las más desarrolladas del mundo entonces todos están rebanándose el cerebro para ver y hay mucha inteligencia puesta para ver cómo se puede ir abriendo y cómo podemos lograr salir a trabajar y activar la economía sin contagiar doctor ¿qué imagina? no, es complicado ¿cuánto va a durar la cuarentena? o sea algunos epidemiólogos plantearon 12 semanas de cuarentena ¿no? 12 semanas de cuarentena que es muy como bien decía usted muy insostenible tanto por los impactos económicos sociales psicológicos y la necesidad también de los dispositivos de funcionamiento de la sociedad que tienen que estar en pie lo primero que hay que esperar rezar o confiar es que tengamos una vacuna que va a ser lo primero que nos va a permitir eso es largo falta mucho para eso para el año 2021 no es factible que se tenga antes la otra es probablemente la posibilidad de que como bien decían que haya mecanismos que permitan abrir parcialmente la cuarentena que algún porcentaje de la población pueda exponerse al virus y generar anticuerpos y eso actúa como si fueran cortafuegos porque evita que el virus llegue a los grupos más vulnerables las personas mayores justamente y la tercera cosa que probablemente sea lo que estemos en camino es generar cambios culturales que nos permitan convivir con la posibilidad de infectarnos y mantenerla limitada lo del lavado de manos frecuente el tapabocas el evitar el hacinamiento en los medios de transporte el cambio de las conductas culturales todo eso puede llevarnos a por lo menos mantener todo esto lo más controlado que se pueda pero no hay una solución ideal hago un punto acá hago un punto acá y me voy a Brasil quiero que presten atención a lo que va a contar Gustavo Segrede de Brasil seguramente Luis lo habrá visto los narcos de la favela están poniendo pasacalles y carteles pidiéndole a los que viven en la favela que cumplan la cuarentena ¿escucharon? Gustavo ¿cómo te va? buenas noches ¿qué tal Facundo? buenas noches noche de frío aquí en San Pablo te actualizo los números 23.723 personas contagiadas 1.355 muertes no obstante el número por supuesto sigue creciendo es mucho menor de lo que estaban esperando las autoridades brasileras inclusive tomando siempre en consideración el día anterior en términos de porcentaje está creciendo menos pero yendo a lo que vos mencionabas el cartel que ahora la producción seguramente ahí lo tenemos mirá en pantalla ahí lo tenemos yo no sé por tu vez pero por ahí acá Rosales me ayuda yo te lo digo dale ¿qué es lo que dice ese cartel van a las narcos que piden cumplir la cuarentena? es una cosa insólita a ver ¿qué dice? eso es en la favela eso es en la favela Rocinia 150.000 habitantes en Río de Janeiro la mayor de América Latina Río de Janeiro tiene 2 millones de personas viviendo en favelas en villas de emergencia y el cartel dice atención habitantes toque de queda a las 10 de la noche esto es a las 22 horas circular en las calles solamente en caso de emergencia el COVID-19 está matando es prohibido bares y restaurantes con mesas en la calle se prohíben las aglomeraciones solamente farmacia mercado y almacenes abiertos compró y vuelva para su casa si usted desafía el PPR3 que es lo que sería el narcotráfico va a tener que ver con la dirección voy a decir algo muy incorrecto voy a decir algo muy incorrecto los narcos están haciendo lo que no hizo Bolsonaro de arranque que debiera haber aislado absolutamente a todos es una cosa insólita en las favelas brasileñas sobre todo de Río ese es el estado siempre lo fue Gustavo cada tanto entraba al estado con tanque de guerra tenía que entrar al estado solo con tanque de guerra podía entrar al estado brasileño a la favela bueno ahora ejerce el poder y disciplina el propio estado narco a ver Gustavo ahora en contrapartida a eso vos fijate que en la favela de Piraizópolis es aquí están siendo modelo porque hay cuatrocientos veinte presidentes se denominan presidentes de casas claro cada uno controla cincuenta habitaciones cincuenta lugares ¿no? presidentes de casas y ellos tienen que hacer lo que sería la verificación si hay sintomatología de alguno de los habitantes para que no salgan a la calle la favela tiene tres ambulancias disponibles para casos de emergencia y también verifican además de la sintomatología si alguno de los habitantes precisa alguna comida o alguna cuestión vinculada a su seguridad son como la manzanera de doble que impactante ¿no? lo territorial el poder territorial del narcotráfico Gustavo mañana nos reencontramos gracias dale un abrazo grande y de acá de Brasil nos vamos a ir a Estados Unidos y nos vamos a ir a Londres ¿sí? al Reino Unido con Christian Martin y con Adrian Sack nuestros dos colegas que cada noche nos actualizan la información de lo que está pasando en el mundo Christian ¿cómo te va? buenas noches ¿qué tal Facundo? acá estamos en Tower Bridge una de las postales tradicionales de Londres el puente elevadizo iluminado por ahí la única imagen linda que vimos de Londres una Londres vacía la estuvimos recorriendo todo el día a través de los programas de A24 y realmente la gente la gente está respetando la cuarentena la gente está respetando lo que le pide el gobierno de Woody Johnson con un Matt Hancock de un ministro de salud pública cada vez más dubitativo 717 los muertos en las últimas 24 horas 11.327 los fallecidos en total y 90.000 contagios se está testeando más se están testeando casi 20.000 test diarios a 100.000 aspira a llegar el gobierno el sistema sanitario no está colapsado están muriendo también muchos abuelitos en hogares que no fueron reportados y que no dicen algunos que no quisieron encargados después se dieron cuenta y han encontrado abuelitos muertos en sus habitaciones que no quisieron reportar para no molestar entre comillas palabras textuales realmente momentos dramáticos mientras los alemanes siguen haciendo las cosas mejor parece que acá el Reino Unido contra todos los pronósticos vamos en camino a las cifras de Italia o España a no ser que la estrategia del contagio de la manada de Boris Johnson y su equipo de expertos insiste que acá siempre se fue asesorando por los expertos de Cambridge y Oxford de King College y del Imperial College todos estos expertos hasta ahora vienen acumulando muertos a un porcentaje muy muy alto vamos a ver si esto da resultado en el mediano o en largo plazo si muchos tenemos coronavirus nunca nos enteramos y ya nos hicimos inmunes o realmente esto es un fiasco universal a ver me paro un minutito ahí doctor hay posibilidades de que todos hayamos tenido o en algún momento hayamos tenido coronavirus acá en Argentina usted no ve ese escenario porque realmente las curvas de casos infectados diagnosticados y de muertes nos va marcando el camino que va siguiendo el virus entonces si realmente hubiera habido mucha circulación del virus hubiéramos visto muchos casos de neumonía eso podría pasar en Nueva York o en Londres no me acuerdo la noche en que Cristian Martin se puso frente a cámara no tenía barbijo en ese momento y dijo acá se esperan 20.000 muertos yo digamos dije 20.000 muertos y hoy ya está reportando que cantidad de muertos hay en Reino Unido Cristian 11.329 a esta hora ya casi 12.000 tiene la misma tasa de letalidad que Italia un 11% ya tiene la misma tasa de letalidad que Italia me dejan ir a Estados Unidos quédate en un sistema sanitario acá no estamos ni en Bérgamo ni en Milán ni en Boloña acá tenemos un sistema sanitario que dice no estar colapsado claro y debe ser de los mejores sanitarios del mundo son los creadores de la epidemiología no atención atención que el sistema sanitario italiano y el español son buenos lo sorprendió la acumulación de contagios repentinos yo estuve en un Liverpool Atlético Madrid un partido de Champions League donde había 50.000 personas en el estadio 3.000 de ellos madrileños hace 3 semanas y media claro voy con Cristian con Adrián Saca de Estados Unidos Adrián ¿cómo te va? buenas noches ¿qué tal? buenas noches Facundo y equipo sí aquí ya hemos llegado hoy a los 23.400 muertos es por supuesto la cifra más alta desde que se inició la pandemia y bueno de a poco se van haciendo proyecciones a qué cifra se podría llegar si se mantienen y si no se mantienen las restricciones ¿no? aquí recordemos que no hay ni cuarentena ni una orden general sino que solamente hay una guía para todo el país y que los distintos estados ponen sus reglamentaciones en la gran mayoría de los estados hay orden de quedarse en casa y estas órdenes se levantarían a partir del 30 de abril hay mucha presión de Donald Trump por hacer eso por empezar a reabrir la economía a partir del 1 de mayo aunque el ala médica de la Casa Blanca le está diciendo si le abrís el 1 de mayo hay 100.000 muertos más o sea en lugar de tener los 62.000 muertos que ahora se proyectan entre 60 y 62.000 muertos vas a tener 160.000 muertos en julio que bárbaro de todas maneras mañana mañana Donald Trump va a inaugurar a presentar un equipo B digamos de una fuerza de tarea contra el coronavirus que se va a centrar en lo económico o sea van a ser empresarios hombres de negocios referentes muy importantes de empresas conocidas que van a tratar de dilinear una estrategia para que empiecen a volver paulatinamente a la actividad normal abrir despacito abrir despacito nadie habla de un switch pero sabes que idea que empezó como un disparate hace dos semanas ahora está teniendo cada vez más peso gracias a que los tests que se hacen ahora los instantáneos que los puede hacer cada persona en su casa están teniendo un alto nivel de aceptación y de sensibilidad está volviendo esa idea de testear a los 330 millones de habitantes 331 millones de habitantes que tienen los Estados Unidos porque de esa manera si se pudiera hacer esto a lo largo de un mes o de tres semanas como se calcula que se puede hacer ya se sabría quién tiene coronavirus quién no tiene quién está inmunizado y se podría volver al trabajo Adrián gracias Trump decía que no Adrián si nosotros en el Reino Unido tenemos casi 70 millones de habitantes no sé si Adrián la cifra en Estados Unidos son 330 millones de habitantes si Adrián habla de entre 60 y 80 mil muertos acá tranquilamente vamos a estar entre los 20 mil y 30 mil ahora alguien que me explique que China con 1.4 billones de habitantes tenga menos muertos que estos países es una cosa que a nadie le cierra bueno la gran discusión me paro ahí lo saludo a los dos no es creíble no es creíble lo saludo a los dos porque me quedo con esto se está librando también Luis es una batalla una guerra de inteligencia geopolítica enorme gigante contabas vos dame dos o tres ejemplos de lo que está pasando en los aeropuertos y después voy a volver a la ciudad de Buenos Aires a nuestra realidad de cada día Ezequiel va a contar detalles de lo que pasa permanentemente con los controles y voy a volver con Juanjo Méndez el secretario de transporte avión francés en aeropuerto chino van a buscar el cargamento ya comprado que buscaban barbijos guantes si algún insumo ponele barbijos o guantes o respiradores bueno respiradores ya son este super valiosos un cargamento de respiradores eso es ahora llega el avión el cargamento y aparecen unos compradores norteamericanos que duplican o triplican ahí cash piratería de aquí más alto nivel y se lo llevan se lo llevan entero importante eh cargamento te contaba de mascarillas o barbijos mascarillas suecas que iban a España interceptadas por Francia respiradores chinos que iban a España escala técnica en Ankara Turquía este interceptados por Turquía y sabes que otra cosa más este concepto de aeropiratería que pone nuestra producción y guerra de insumos me parece impactante y hay también de la piratería del parche te acordás que en las costas de África siempre hay piratas los somalíes y del otro lado también bueno andan a la casa de cargamentos en barcos que tengan que ver con estos llamas salvajes llamas salvajes esos son grupos paraestatales vuelvo un minutito a nuestra realidad Ezequiel Spilman te va a contar detalles de que está pasando con el cumplimiento de la cuarentena en relación a los ingresos a la ciudad de Buenos Aires el transporte público todo tuyo ese dale bueno Facundo nos vamos a meter ahora en lo que son los datos duros desde que comenzó la cuarentena de circulación en transporte transporte público y también transporte privado fíjate lo que son los datos de la ciudad de Buenos Aires datos oficiales el subte solamente está circulando el 2% de los pasajeros que generalmente circulan en un año normal común bajo un 98% sumadas todas las líneas hasta que el subte se mueve al 98% menos impresionante no viaja nadie prácticamente en tren que son metropolitanos otra vez en la provincia de la ciudad de Buenos Aires solamente un 10% colectivos fue te diría lo que menos bajó menos 79% 21% de la gente todavía sigue circulando en colectivo y lo que tiene que ver con autos también un porcentaje similar a ver autopistas anillo digital esto tiene que ver con autos ingresos de vehículos Facu 60% para un minutito para ahí el 60% Juanjo el 60% la semana pasada era un poquito más alta esa cifra era un poco más alto la semana pasada estábamos en un 70 75% o sea que ese movimiento que a veces uno percibe temprano yo que hago un noticiero bien temprano a las 10 de la mañana uno ve cuando pone el móvil en Puente Porredón o cuando ve los distintos móviles que hay movimiento ahora está en un menos 60% pero la semana pasada estaba en un menos 70% sí y esto tiene una explicación venimos de un fin de semana largo más allá de que estamos en cuarentena igual hay muchos trámites que se van posponiendo y que llega el lunes y la gente o tiene que hacer el banco o tiene que ir a hacer un trámite de salud o lo que sea y eso hace que los lunes siempre los fines de semana largos se acumulen un poco más de viajes bien y qué pasó con los accidentes viales ese fíjate los datos de siniestros viales víctimas víctimas digo fatales en marzo una caída muy muy fuerte 8 en el año 2018 10 en el año 2019 recién en el 2020 3 pero en general la siniestralidad vial cayó tanto Facundo que es una de las explicaciones por la cual las camas de terapia intensiva no están tan ocupadas por eso no puede ayudar es importante porque desocupa los sectores de mayor complejidad de los hospitales obviamente una cosa importante que hay que recordar cuando uno hace estos cálculos de disponibilidad de camas es que normalmente las terapias intensivas están llenas entre un 80 y un 90% de su capacidad entonces está muy cerca el techo del piso entonces que disminuya la cantidad de las muertes evitables por otros motivos nos ayuda también a que haya más margen son camas muy caras para tenerlas ociosas exactamente en general es que siempre todos los sistemas de salud también trabajan con esa lógica nadie tiene tanta margen para prepararse para una pandemia antes de cerrar doctor Adil quiero dar un mensaje a las personas mayores también dar un mensaje de tranquilidad de saber que si uno se cuida si uno respeta la cuarentena a pesar de que hay muchos lugares donde se hace se dificulta mucho cumplirla pero con el cuidado hay que decir hay que un mensaje de esperanza bueno yo diría dos cosas por un lado ya sabemos que entre los mayores la gravedad de esta enfermedad es mayor pero no deja de ser cierto que la gran mayoría de los viejos salen airosos de la infección y por otro lado los mayores tienen la posibilidad de hacer mucho por los demás por sus nietos por sus amigos por sus vecinos una llamada telefónica no es solamente esperar la ayuda sino también armarse de herramientas que si tienen para ayudar a los demás doctor muchísimas gracias muchas gracias gracias también a usted doctor por haber venido voy a pasar por Cristian Balbo quiero ver como se van preparando barbijos para salir paso por Cristian Balbo que ya está sobre el cierre 30 segundos Cristian dale Facundo el trabajo de la prefectura y la policía de la ciudad estos 7 efectivos de la prefectura que están con su piloto bajo la lluvia en este retén en Puente Saavedra y los 4 efectivos también de la policía de la ciudad en el marco de esta cuarentena cumpliendo con su labor pasan piden los certificados suben también a los colectivos tengamos en cuenta que a partir del miércoles ya va a ser obligatorio el uso de barbijo el uso de tapabocas en la ciudad de Buenos Aires y los pasajeros van a tener que subir por la puerta trasera de los colectivos puerta trasera de los colectivos buen dato el de Cristian también así como aplaudimos al personal de la fuerza de seguridad a todos nuestros equipos periodísticos como el de Cristian y su cámara ¿con qué cámara estás Cristian hoy? estoy con Claudio Merino con quien venimos trabajando en el marco de esta cuarentena así que saludo para Claudio permanente serán enviados se está escuchando en estos momentos Claudio así que cobertura integral trabajando en equipo ustedes allá nosotros acá para que todos se queden en sus casas y reciban la mejor información saludo para Claudio para mí el pelado he compartido muchas 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 coberturas en la calle Juanjo muchas gracias muchísimas gracias ¿ya te pones el barbijo Gonzalís? ahora mismo tapabocas mejor dicho mejor dicho de esa manera nos estamos ya despidiendo se quedan como siempre cada día a las 10 de la noche después de Feynman y antes de Babi que debe estar por entrar los esperamos aquí en 4 días gracias por estar de otro lado chau chau